Y ahora estamos listos aquí en Automundo, el programa de las primicias automotrices. Es un bello día en Savannah, Georgia, para poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes el debut mundial de la más grande de todas ellas, la BMW X7. Solidez en la estructura. Es una nave que han construido con muchísimos desarrollos tecnológicos de avanzada en cuanto a lo que es ya hoy día más de siete tipos de diferentes aceros. Y por supuesto, la seguridad es la mejor que pueda existir. Esta versión tiene los paquetes M de M Motorsport de BMW. Tiene los calipers de frenos. Tiene también, lo pueden ver ustedes aquí, que está la marca M de Motorsport en la BMW X7. Como pueden ver, lo que es la pantalla y tiene moción en cuanto a las manos. Y son dos pantallas. Y ahora vamos a encenderlo. Y la belleza es el cristal que tiene en la manija. Y vamos hacia atrás. Una extraordinaria cámara de retroceso. Y podemos ver si estamos rozando o no estamos rozando. Y como pueden ver ustedes, tiene una cámara, otra cámara. Y podemos empezar a poner cámaras que nosotros queremos en la pantalla principal. Y hay inclusive también la cámara del costado para ver qué tan cerca estamos. Estamos viendo otra de las X7 producida en Estados Unidos. Y en cuanto salimos de esta parte de la tecnología, vamos a ver lo que tenemos en cuanto a confort e interior para entrar al manejo. El cuero que ustedes ven acá es un cuero azul, que es una belleza. Y esto es alcántara. Una gamusa moderna que acompaña el tipo de cueros que trae, que son dos tipos que uno puede tener. Al momento de obtener el confort de una X7, el vehículo más grande que está fabricando la BMW ahora, aparte de lo que son las pantallas, como pueden ver, yo acerco la mano y ya tiene el sensor de lo que es Motion, que es lo que es lo que maneja aquí. Y pueden ver ustedes con la mano, nada más salió en el Series 7 por primera vez. Adelante en la pantalla tengo lo que le llaman el HUD, donde estoy viendo que el límite de velocidad es 50. Estoy yendo a 51. Vamos a bajar a 50 y estamos listos. Ahí también entra y lo vamos a ver más adelante en la navegación. Con una suspensión neumática independiente en las cuatro ruedas, esta X7, cada una de estas esquinas de las cuatro ruedas tiene una bomba de aire individual. Atrás es una suspensión multi-link, multibrazos. La tracción es a las cuatro ruedas y si la computadora identifica que no necesita tracción a las cuatro ruedas, es 100% tracción trasera, a diferencia de muchas otras. Esta X7 tiene tres filas de asientos y las tres filas de asientos tienen para poder ser regulables, inclusive tienen todo lo moderno en cuanto a lo que es ya una de lujo, tiene que tenerlo, calefacción y ventilación en los asientos. En cuanto a las motorizaciones, dos, la clásica BMW, seis cilindros en línea, tres litros, turbo, con unos muy generosos, potentes, 335 caballos de fuerza. Y la otra es un biturbo V8, 4.4 litros, 456 caballos de fuerza. Me acuerdo porque es 456 y que es lo suficiente para una de 8, que es la Triptonic, que en el momento que la han instalado, la han cambiado en cuanto a sus relaciones de caja. Todas vienen con la de 8 velocidades, acoplada. La lista de lo que es estándar es impresionante. No solamente en cuanto a las tres filas de asientos, en cuanto a lo que es la comodidad interior, en cuanto a lo que es los ajustes de los asientos, sino también a unas opciones que uno puede escoger desde un diferencial electrónico hasta todo el paquete de lo que son radares, cámaras a bordo, para poder, por ejemplo, cuando voy ahora a doblar aquí a la derecha, te lo regresa. ¿Lo ves? ¿Sienten? ¿Otra vez? Miren ustedes cómo, si estuviera yo distraído por ahí mirando, me lo regresa. Esas son las cámaras que te mantienen dentro del carril. ¿Otra vez? ¿Quieren verlo? Miren acá, yo lo doblo así, estoy mirando y me regresa. Y aparte de eso, tiene algo que pocos he visto y si no, quizás sea el único. Que si tienes una emergencia médica, jalas el botón del freno de mano y busca con las cámaras dónde estacionarse, pone las luces intermitentes y llama a una ambulancia que con el GPS localizador dice dónde estás para que tengas asistencia médica. ¿Qué tal a lo que ya estamos llegando ya? En cuanto también a radares que pueden mantener la distancia con el del frente y también lo que han mejorado muchísimo, que es que cuando paras, se apaga el motor y al momento en que levantas el pedal del freno y aceleras, prende de vuelta. Esto es una reducción de emisiones nocivas al medio ambiente y también una gran reducción en cuanto a lo que es el consumo de combustible. Los dos porta envases son calefacción, puede mantener tu café caliente o puedes tener tu bebida fría. El sistema de sonido es un sistema Harman Kardon y también hay una opción con otro sistema que es el Bowers & Wilkins. Y se acabó eso de que papá, cuánto falta, cuánto falta, a qué hora llegamos o el escuchar a los chicos o quien quiera tener una independencia de sonido. Las pantallas detrás de los asientos delanteros son de 10.2 pulgadas y tienen conexión USB, reproductor DVD y conector de HDMI. Al mismo tiempo también tiene para poder ponerse auriculares independientes para cada uno. En cuanto a lo que es el techo solar, le llaman el panorámico y tiene tres partes y esta parte, como pueden ver, tiene estos píxeles para poder dar 13.000 de ellos un diferente ambiente en cuanto a luces de interior que te dan una diferente iluminación durante la noche. Se abre con un solo toque y se cierra con un solo toque. BMW, la marca alemana, está presentando en este debut mundial la X7. Para comenzar, ustedes la pueden ver. Es una agresiva máscara, pero que tiene los toques de lo que es elegancia, la que es una máscara efectiva y pueden ver también que tiene un diseño que es el entorno, ya que ahora la marca de los dos riñones es una sola máscara que tiene un deflector aerodinámico con los faros láser que apuntan hasta 600 metros incorporados con los toques aerodinámicos, que es el detalle en el cual el lenguaje de BMW está creciendo. Esta es la versión que tiene los cálipers de frenos M, los aros M, 22 pulgadas, un toque en lo que es el extraer el aire aerodinámico, tres filas de asiento individuales y podemos ver que tienes el tamaño suficiente para que entre toda la familia. Y en cuanto a lo que es X-Drive 50i, esta es la X7 que tiene y lo hemos dejado con las maletas porque inclusive se puede bajar para poder tener un mejor acceso y al mismo tiempo también abrir para poder tener un acceso de lo que uno quiera poner. En cuanto a los sitios, a las butacas, estas son controladas desde aquí, la distancia y el toque este del cuero alcántara en todo el interior. En esta versión, la segunda fila son dos butacas individuales con sus propios apoyabrazos, calefacción, también regulables en todo sentido. Inclusive también en lo que es el apoyacabezas. Se cierra con un solo botón. Vienen dos versiones. Una versión, la que tenemos aquí, es la 50i X-Drive, ya que tiene tracción a las cuatro ruedas. Cuando las computadoras notan que no necesitas tracción a las cuatro ruedas, pasa el 100% automáticamente hacia las ruedas traseras y tienes tracción trasera. Dos motores. El clásico, seis cilindros en línea turbo, 335 caballos de fuerza. Y el 4.4 litros V8 Biturbo, 456 caballos de fuerza. Ambas están acopladas a una de ocho velocidades, que en esta versión le han modificado las relaciones para ser mucho más efectivas en cuanto a lo que es unos motores que han renovado bastante de lo que es el sistema de inyección y el sistema de todo lo que es la calefacción y fricción dentro del motor. Ahí la tienen, la nueva, lo mejor, lo más grande, la última palabra en tecnología, la BMW X7, fabricada en Estados Unidos, concebida y diseñada por BMW en Munich, Alemania. Gracias a Inchcape Motos Perú, el único medio de nuestro país en poder estar presentes en esta prueba del debut mundial, junto a toda la prensa especializada. Gracias, Inchcape, representantes de BMW en el Perú. Todo está en Facebook, en Automundo Perú. Me gusta. Y además, estamos también en Twitter, en arroba Jorge Kecklin. La más grande de todas las BMWs ya está con nosotros y el lujo está por las nubes. Gracias por la sintonía. Estamos ahora en América, todos los domingos, después de América Deportes. Un nuevo horario y como siempre con ustedes en Canal N. Será hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!